Buenas tardes a todos, hace tiempo que no hacíamos charlas, habíamos perdido un poco la costumbre también de las charlas online. Qué bueno verlos, las caras a todos, a muchos que no los conocíamos también. Agradecer a ustedes por participar en este grupo también, cierto, de recuperación documental, estamos haciendo una labor bastante importante de rescatar archivos parroquiales principalmente y digitalizarlos. Este año, cierto, no habíamos hecho charlas, esta es nuestra primera charla del año 2023 y bueno, es un agrado tener como invitado a Gabriel, que es un gran investigador, el natural de acá de la Araucanía, recibe en este momento en Londres, si no me equivoco, Inglaterra, por temas de estudios, él está allá. El profesor, cierto, ha hecho un, o está cursando un, ¿cómo fue que me dijiste, Gabriel? Se me fue el. Haciendo de doctorado en la Universidad de Valencia. Un doctorado en la Universidad de Valencia. Gabriel lleva, tiene, tiene bastante trayectoria ya en lo que es investigación, porque él ha hecho bastante, ha escrito algunos textos, cierto, sobre historia local, de Victoria, ha hecho algunos, eh, proyectos de, de rescate de, de la historia de Victoria principalmente, eh, ha participado en, en algunos, en algunos, algunas presentaciones que están relacionadas a la fundación de Victoria, eh, a su historia, y cosas, eh, relacionadas a su, a su gente también, y ahora, de hecho, creo que estos días hubo una, una presentación con respecto a la, al aniversario de Victoria. Eh, así que, eh, él nos va a presentar un tema bien interesante, que yo creo que el principal que puede tener cada uno que es de su propia familia, ¿cierto? Y, bueno, le damos paso a él, y aprovechando, cierto, también de invitar a todos los que participan en este grupo, que, eh, cuando quieran exponer sobre un tema, sobre su investigación personal, aquí las puertas están abiertas, porque es interesante para nosotros, y para todos los que participamos aquí, no solamente conocer el trabajo que están realizando, sea como sea, sino también conocer las experiencias que esto produce en el tiempo, porque cada uno tiene su propia experiencia en relación a la investigación, y a la búsqueda de, de la historia familiar, ¿cierto? Eh, que al final es lo que los reúne en esto. Así que, Gabriel, te damos la bienvenida, y agradecido por, por darnos un espacio en tu tiempo. Gracias, José. Bueno, a partir diciendo que, que este es un trabajo largo, que la presentación de hoy día intenté, para que no fuera tan extensa, abarcar el tronco y algunas ramas principales, bueno, y las ramas principales, eh, no está, aquí la exposición no está completa, si hay algún, alguna duda ahí, tengo los, los antecedentes en mi base de datos, que es el trabajo de 20 años de, de trabajo, lo empecé cuando tenía un poquito menos de 20, ya cumplí 40, hace muy poco. Eh, así que eso, eh, surge esta investigación como resultado de, de mi apellido. Siempre estaba, nos toca explicar a los Anriques, ¿cómo se escribe? O lo escribe en Enriques, o, o uno tiene que decir que Anriques sin H y con Z al final, eh, y la duda era, ¿de dónde venía este Anriques? Si realmente existió, si es que estaba mal escrito, y a raíz de eso surge, surge esta investigación. Bueno, partamos, yo no sé, ¿tiene José la, 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 la diapositiva ahí? O la, o la comparto yo. No, José, tú la tenías, ¿no? Ahí. Ok, pasamos, ¿no? Ok. El apellido Enrique ha sido tratado en, en varias obras, está estudiado en, en el antiguo obispado de Concepción, en la familia fundadora de Chile, en el, en, en el volumen tres, también estudiaron parte del apellido, una rama, en historia de Valdivia, de Gabriel Guarda, y también en la revista de estudios históricos, en la número tres, está allí otra familia Enrique. Eh, eso es lo que en Chile hay, hay publicado, ¿pasamos? La ubicación de la familia en estudio, es, eh, esta familia vivía en la vía Rafael, se bautizaron en Cunú, hicieron todas sus, su, su, sus inscripciones de sacramento allí, pero estaban asentados en Rafael. Desde ahí se fueron esparciendo por algunas comunas del Bío Bío, estuvieron en Arauco, estuvieron en Tomé, eh, y luego en Araucanía, las podemos encontrar en en Traiguén, y en Victoria. Pasamos a lo siguiente. Bueno. Tenemos aquí a, al ancestro más antiguo que logré encontrar, que es Francisco Javier Enríquez, y aquí, para que vamos, para que vayamos viendo, eh, cómo, cómo ha ido cambiando este apellido, quiero que vayan poniendo atención en los pequeños detalles, que es Enríquez, que está ahí escrito con H, que a veces lo van a escribir sin H, y a veces lo van a escribir a Enríquez. Bueno, Francisco Javier Enríquez, casó, supongo, con Petrona Ramírez. ¿Por qué digo supongo? Porque no he encontrado ni al bautismo, ni matrimonio, ni de función de ninguno de ellos. Sin embargo, en los bautismos de sus hijos, se registra que son hijos legítimos, lo que nos haría pensar que allí hubo un matrimonio. Pasamos, José. Hijo de este matrimonio, Diego Enríquez Ramírez, lo bautizaron en Conuco, el 15 de abril de 1792, tenía tres meses y tres días. Diego Enríquez casó con Mercedes Quesada, en primera anuncia, y en segunda, casa en Rafael, el 27 de febrero de 1848, con Juana Figueroa Montero. En la siguiente diapositiva podemos ver el bautismo de Diego. Dice allí, cierto, que es legítimo de Francisco Javier Enríquez Inache, y de Petrona Ramírez. Ramírez, padrino José Mendoza, y Juana Paderes, para seguir ligera. Pasamos a la siguiente. Ahí tenemos el matrimonio de Diego, que dice ser viudo en primera anuncia, de Mercedes Quesada, que es legítimo de Javier y de Petrona Ramírez, y que casa con Juana Figueroa, natural de la doctrina de Quillón, y hija legítima de José María Figueroa y de Antonia Montero. Pasamos. Hijo de Diego, tenemos a Tiburcio Enríquez Quesada, hijo de su primer matrimonio. Casó en Rafael, el 19 de agosto de 1848, con Benedicta Manríquez Escalona, que falleció en Concepción, dice, el 24 de septiembre de 1886, que casó en segunda anuncia, el 18 de enero de 1887, con Catalina Arevalolagui, y en tercera anuncia, casó el 20 de abril de 1896, con Victoriana Torres Duarte. En la siguiente diapositiva tenemos los matrimonios de Tiburcio, que es el primero, con Benedicta, dice, hijo legítimo de Diego Enríquez Sinache, y de Mercedes Quesada, con Benedicta Manríquez, hija natural de Fernando Manríquez y de Aníbal Escalona. En la siguiente diapositiva está el segundo matrimonio. Ahí tenemos el segundo matrimonio con Catarina Arevalo, aquí escribe en Tiburcio Conache, dice que es viudo, cuatro meses de Benedicta Martí, que es hijo legítimo de los finados Diego y que está casando con Catalina Arevalo, hija legítima del finado Santos y de Luisa Lagos, ambos naturales de la parroquia de Rafael. Pasamos al siguiente. Aquí está el tercer matrimonio de él, Tiburcio, o Tiburcio, como le escriben ahí, casa, ¿cierto?, con Victoriana Torres, de 61 años, viuda de José María Andrades, natural, misiliaria de esta legítima, de los finados José María Torres y Carmen Luarte. Obviamente no hubo descendencia con con la tercera esposa. Pasamos. Hijo de Tiburcio, Julia Enríquez Manríquez, Rufino Enrique Manríquez, Micaela Enrique Manríquez, José Domingo Enrique Sinache Manríquez y Delfina Enrique Manríquez. Pasamos. Aquí tenemos uno de los hijos de de Tiburcio, que casa con Margarita Correa, legítima, no leo bien el nombre, de María Cruz Godoy, el apellido de la madre. Pasa que la pantalla que tiene, donde están las imágenes José, me tapa una buena parte de la partida. Ya, pasamos a la siguiente. Ahí sí. Francisca Enríquez Quesada es una segunda hija de Diego. Francisca Enríquez, hija legítima de Diego Enríquez. Y aquí aparece por primera vez el apellido Enríquez en la línea que le estoy mostrando. Y sabemos que ya viene de Francisco Enríquez, Francisco Javier Enríquez, legítima de Diego Enríquez y de Mercedes Quesada. bautizado en Conuco. Toda esta gente se bautiza en Conuco. Bueno, esta fue bautizada en Penco, el 19 de enero de 1831. Pasamos al siguiente. Luis Enríquez Quesada casó el 20 de julio de 1851 con María Villagrán Sáez. Dice allí que era legítima de Fernando y de Eusebio Sáez. Pasamos. Hijos de este matrimonio, María Bartola Enríquez Villagrán y Juan de Dios Enríquez Villagrán y Nemesio Enríquez Villagrán. Ahí nuevamente hay hermanos, ¿cierto? que escriben el apellido de forma distinta. Pasamos al siguiente. Bernarda Josefa Enríquez Ramírez, hija de Francisco Javier Enríquez con la Petrona Ramírez. Bautizada en Conuco el 18 de octubre de 1801 de un año. Si vamos a la partida de bautismo que tienen ustedes ahí aparece Francisco Javier Enríquez escrito sin H y Petrona Ramírez. Su madrina fue Cayetana Ramírez. Yo creo ahí que Cayetana Ramírez es familiar, ¿cierto? de la madre de Petrona. No he logrado encontrarla todo esto. Pasamos a la siguiente. Hijo de de esta es José de la Rosa Enríquez casado es hijo natural casado el 30 de diciembre de 1844 con Saturna Barrera Montesinos. En la siguiente tenemos a Juan Manuel Enríquez Ramírez tercer hijo, ¿cierto? de Francisco Javier bautizado en Conuco el 3 de mayo de 1807 tenía 8 meses de edad ahí tenemos su partida de bautismo pasamos a la siguiente Ana María Ana María Enríquez Ramírez otra hija de Francisco Javier bautizada en Conuco el 17 de abril de 1808 tenía 2 años de edad y ahí está la partida de bautismo legítima de Javier Enríquez y de Petrona Ramírez fueron su padrino Agustín Caro y Ángela Roa pasamos otra hija es María Ángela María de Los Ángeles aparece en alguna partida Enríquez Ramírez otra vez el apellido Enríquez aquí bautizada en Conuco el 25 de diciembre de 1808 de 4 meses casó en Florida el 13 de febrero de 1842 con Bernardino Enríquez Rivera y falleció en Florida el 7 de febrero de 1845 pasamos ahí tenemos arriba la la defunción dice la sepultura del cadáver de María Ángela Enríquez legítima de Javier Enríquez y de Petrona Ramírez natural de Rafael residente en esta doctrina de edad de 36 años abajo en la partida de abajo está tenemos ahí déjame ver el matrimonio de Bernardino Enríquez legítimo de Dionisio Enríquez y de Manuela Rivera con la María de Los Ángeles Enríquez legítima de Javier Enríquez y de Petrona Ramírez y ahí obviamente tenemos el avillo Enríquez cuando sabemos que el tronco es Enríquez avanzamos Manuela Enríquez Ramírez Enríquez Inache bautizada en Conuco el 24 de marzo de 1812 de 10 meses tenemos ahí la partida que aparece en la diapositiva cierto el bautismo dice hija legítima de Javier Enríquez y de Petrona Ramírez fueron sus padrinos Santos Araneda y segundo Montesinos la bautizó Cornelio Ramírez Marco Enríquez Ramírez otro hijo de Francisco Javier casado con Petrona Arevalo en Segunda Nupxia casó el 2 de febrero de 1855 con Petrona Cartes Navarro tenemos allí el matrimonio de Segunda Nupxia el primero no lo he encontrado pero en esta partida que tienen ustedes allí dice que es hijo legítimo del finado Francisco perdón del finado Javier Enríquez y de la finada Petrona Ramírez con Petrona Cartes natural de esta doctrina cierto dice que es viuda en primera nupxia del finado Juan Olivar y aparece allí cierto que ella es hija de Pedro Cartes y de la finada Pascuala Navarro pasamos hijos de este matrimonio tenemos a Alberto Enríquez Arevalo que casó en Tomé el 12 de noviembre de 1848 casó con Patricia Zúñiga Machuca si ven la partida que tienen ahí en la partida de matrimonio de Alberto esta partida me ayudó a encontrarla José Melo hace ya un par de años tenemos allí cierto dice Alberto hijo legítimo de Marcos y de Petrona Arevalo con Patricia Lagos el habilló correcto es Zúñiga dice legítima de José Lagos de José Zúñiga y de María y de María y de María no sé no se lea sí sí estoy leyendo y de Francisca Machuca y de Francisca Machuca bueno les digo el apellido Lagos corresponde a un testigo tenemos ahí a Pedro Lagos y a María Cárcel seguramente el cura ahí cuando registró cuando pasó limpio la partida puso el apellido Lagos en vez de poner el que correspondía cierto bien te pasaste ahí la siguiente José tenemos Juan de Dios los hijos de este matrimonio Juan de Dios Enrique Zúñiga nacido en Cañete de Lebu tenemos ahí su partida de de defunción no esa no es defunción es matrimonio con Juana María Salazar pasamos José a la siguiente José Santo Enrique Zúñiga otra vez el apellido Enrique bautizado en Arauco el 30 de agosto de 1857 se casó el 19 de noviembre de 1882 con Antonia Martínez Lagos tenemos ahí el bautismo de José Santos en la parroquia de Arauco pasamos luego luego tenemos ahí el matrimonio de Santos dice Santos Manriques y esa es la primera vez que veo en el estudio de esta familia que emplean el apellido Manri que no lo había visto antes si vamos leyendo la partida dice soltero de 26 años natural de Arauco domiciliario en este curato hijo legítimo de Alberto y otra vez aparece la Patricia Lagos con Antonio con Antonia Martínez Espinosa soltera de 26 años natural de Rankil de Chanco domiciliaria en este curato legítima de Pascual y de María Mercedes Sánchez pasamos tenemos después otro hijo José Menegildo Enrique Zúñiga que se bautizó en Arauco el 12 de abril de 1868 tenía 10 años se casó con Camila Estrada el 29 de febrero de 1876 y pese a que yo le puse arriba a Enrique es porque si vemos la partida de bautismo que es la primera que tienen ustedes allí dice Hermenegildo Enrique Conache Machuca Machuca es el segundo apellido de su madre hijo legítimo de Alberto Enrique y de Patricia y de Patricia Zúñiga Machuca y abajo tenemos el matrimonio y ahí dice Hermenegildo Enrique y es la misma persona que el apellido lo escriben de quinto ahí dicen legítimo de Alberto y de Patricia Zúñiga con Camila Estrada pasamos José a la siguiente otra hija es María Margarita Enrique Zúñiga bautizada en Arauco el 14 de noviembre del 59 de cuatro meses y tenemos allí su partida de bautismo hija legítima de Alberto Enrique Sinache y de Patricia Zúñiga padrino José Ignacio Figueroa y María Cruz Azuado pasamos otra hija es María Narcisa Enrique Zúñiga bautizada en Arauco el 24 de noviembre del 61 de un mes de edad falleció en Arauco el 1 de diciembre de 1861 tenemos allí su partida de bautismo y su inscripción de defunción en ambas partidas si se fijan al costado izquierdo primero arriba en el bautismo Enrique con H cierto y en la defunción escriben Enrique sin H pasamos eh Floriel además que abajo le agregan el lagos si 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 pero si revisamos déjala ahí no la cambia si revisamos ahí el bautismo dice hija legítima de Alberto Enríquez y Patricia Zúñiga y en la defunción escriben legítima de Alberto Enríquez y Patricia Lagos en la misma persona pero el error cierto eh vuelve a repetirse el apellido Lagos en el apellido de la madre ahora sí José Otro hijo de este matrimonio Lorenzo Enríquez Zúñiga que lo vamos a abordar más adelante sigue pasan bien tenemos eh otro hijo aquí José Jacinto Enríquez Arevalo hijo de Marcos con la Petrona Arevalo nacido por 1840 nos hemos encontrado el timbo pero falleció en Concepción dice el 12 de diciembre de 1865 casó con María Albina Opaso Hidalgo y tenemos allí eh esa es la defunción hijo legítimo de Marcos Enríquez Inache y de Petrona Arevalo fallecido el día de ayer dice sepultado en el cementerio de esta ciudad casado con María Opaso de 25 años de edad natural de este curato pasamos otro hijo de Marcos Nicolás Enrique Enrique perdón Arevalo casado en coronel el 12 de noviembre de 1854 con Tadea Figueroa Cancino y tenemos aquí su partida de matrimonio dice dice que es natural de la vía de Rafael pasamos José Juan Antonio Enríquez el anterior era Enríquez hermano este es Enríquez Arevalo casó en Hualqui el 27 de octubre de 1866 con María Antonia Aranera Delgado y tenemos aquí su partida de matrimonio Juan Antonio Enríquez Inache natural de la parroquia de Rafael domiciliario en este curato legítimo de Marco Enríquez y de Petrón Arevalo con María Antonia Aranea natural de este curato legítima de José Cruz Araneda y de Lorenza Delgado Otra hija de Marcos Rosa Enríquez Inache Arevalo casada en Tomé el 24 de mayo de 1860 Luciano Chavarría y tenemos ahí su partida de matrimonio Luciano Chavarría hijo natural de padre no conocido con Rosa Enríquez legítima de Marcos y de Petrona Arevalo sus padrinos José José Figueroa y Petrona Rosales pasamos aquí es Lorenzo Enríquez Zúñiga bautizado Naraujo el 5 de enero de 1862 tenía 8 años se casó en Cañete el 18 de mayo de 1876 con María Ismenia Meloxid en segunda nupcia casó con María Rivera Siv y falleció en Traiguén el 31 de julio de 1900 pasamos tenemos ahí arriba su partida de bautismo legítimo de Alberto Enrique sin H que escriben el apellido del papá sin H y el del hijo al lado izquierdo lo escriben con H y de Patricia Zúñiga abajo tenemos el matrimonio de Lorenzo Enríquez ya no es Enríquez con María Ismenia Melo Lorenzo natural de Arauco 12 años legítimo de Alberto Enríquez y Patricia Zúñiga ya nos vamos dando cuenta que el lago ya no lo escriben con María Ismenia Melo natural de Santa Santa Juana siete años en este curato hija natural de José Melo y de Bartola Cid pasamos tenemos aquí la defunción de Lorenzo fallecido en Traigén cierto en 1900 dice que era casado con María esta María no es la María Melo es la María Rivera la María Ismenia Melo fallecido un par de años antes que Alberto se supone porque no hemos podido no ha podido encontrar cierto que Lorenzo casó con María Rivera María Rivera Sir hermanastra de María Ismenia Melo que venía siendo la cuñada y de ahí cierto vienen los hijos de Lorenzo pasamos a la siguiente hijos con María Ismenia Melo tenemos a Feliciano Enrique Melo bautizado en Cañete el 4 de febrero de 1877 de 10 días casado con Demesia y Barra tenemos ahí el bautismo de él legítimo de Lorenzo Enrique y de Herminia que era Ismenia pero le pusieron Herminia Melo padrino José Rivera que es el papá de la que luego fue esposa de Lorenzo y Bartola Sid que era la mamá de María Ismenia Melo Demesia y Barra con Feliciano tuvieron un hijo que falleció en Traigén a fines de 1890 y algo en 1900 María de Rosario Enrique Melo otra hija bautizada en Cañete el 15 de octubre de 1882 de 15 días y tenemos allí su inscripción de bautismo María de Rosario de 15 días legítima de Lorenzo Enrique y de Eusmenia Rivera y es Ismenia Melo padrino José María Rivera y Bartola Sid cierto que eran los abuelos de María de Rosario que era la niña que estaban bautizando pasamos Florentino Enríquez Melo ahora no es Enríquez sino Enríquez bautizado en Traiguien el 30 de noviembre de 1884 de dos meses y tenemos allí su inscripción de bautismo legítimo de Lorenzo Enríquez y María Melo padrino Martín Toledo y Eduviges Arriagada Otro hijo José Miguel Enríquez Melo nació en Traiguien el 29 de noviembre de 1886 y fallecido el 21 de octubre de 1887 ahí cierto está su inscripción de nacimiento en el registro civil Lorenzo era agricultor residente en Traiguien trabajaba en el fondo en el fondo Colpi Lorenzo pasamos al siguiente diapositivo bueno hija de Lorenzo con María Rivera María Rivera Cid hija de José María Rivera legítima de José María Rivera y de Bartola Cid Quirós es Rosa Enrique Rivera casó en Victoria el 30 de noviembre de 1925 con Isaías Barragán Zúñiga Isaías Barragán era natural de Santa Juana yo lo estuve esta es una línea que no desarrollé el apellido Barragán tratando a veces que encuentro más antecedentes ahora lo estuve mirando ayer por la por la noche y hay alguien que quiere entrar al que esté dando administración y y no me han dejado entrarme no sé José quién hay ahí pero bien he intentado avanzar en esa línea Barragán de Santa Juana y lo comentaba José antes de iniciar la presentación que encontré muy poco Barragán allí pareciera ser que esa esa familia no era de Santa Juana como tal sino que era de Hualqui lo que tenía interesado en Carlos Barragán pasamos a la siguiente diapositiva Catalina Enrique Rivera hija cierto de Lorenzo con María Rivera bautizada en Traillén el 7 de diciembre de 1890 de 29 días casón Victoria el 17 de agosto 1908 con Fidel Jara Garrido y tenemos allí su inscripción de matrimonio hija de Lorenzo Enrique dice con Astria Lorenzo cuando cuando acude cierto tenía 39 años pasamos José ahí tenemos el matrimonio de Fidel Jara con Catalina Enríquez Fidel Jara hijo legítimo de José Mercedes Jara y de Juana María Garretón Garrido con Catalina Enríquez con H legítima de Lorenzo Enríquez y de María Rivera aún cuando les comenté hace un rato que no he podido encontrar el matrimonio de la María Rivera con Lorenzo Enrique o Enrique uno da como por sentado que allí hubo un matrimonio toda vez que en los bautismos y en los matrimonios de sus hijos cierto comienzan a repetir que el hijo era legítimo no sabemos si es que hubo matrimonio por la iglesia por el civil me queda claro que no hay en el civil de Traigén que donde pudo haber estado no está el matrimonio y después que que Lorenzo queda viudo o sea que Lorenzo fallece perdón y María Rivera queda viuda se va ella a Victoria y vuelve a casar en segunda annuncia yo tengo el matrimonio que casa como en 1912 de nuevo con con otra persona y de ahí no ha podido encontrar tampoco la defunción de ella pasamos Rosalía Enríquez Enríquez Inache Rivera nacida en Traigén el 28 de noviembre de 1892 tenemos allí su inscripción de nacimiento hija de Lorenzo Enríquez dice agricultor domiciliado en Colpi y de María Rivera de Enríquez también domiciliada en Colpi pasamos hijos de Lorenzo Enríquez y de María Rivera tenemos a Martín también Martovio Enríquez Rivera bautizado en Lumaco el 4 de enero de 1895 de 20 días casó en Victoria el 6 de enero de 1919 con María Isabel Torres Ibarra y en segunda annupcia el 12 de diciembre de 1956 con Moraima Seguel León y fallece en Victoria el 6 de enero de 1985 pasamos aquí tenemos el bautismo de Martín Martín Enríquez Martín Martovio de 20 días legítimo de Lorenzo Enríquez Inache y de María Rivera padrino Ruperto Ceballos y Rosalía Ceballos Aquí tenemos el matrimonio en primera annupcia de Martín Enríquez Rivera legítimo cierto de Lorenzo Enríquez de María Rivera llevaba en Victoria dice 10 años al costado derecho en observación y aparece allí una inscripción era tenía cuando casó 24 años tuvo que casar con un curador le nombraron un curador para para casar le nombraron a un señor revillido Busto y María Isabel Torres Ibarra 22 años pasamos Martín Enrique Rivera es su acta de defunción aparecen allí algunos registros falleció de 86 años nació en Lumaco en 1898 se fue el bautizo de 1895 la imagen que les mostré se casó cierto en Victoria en 1956 viudo de Moraima Seguel León que fue su segunda esposa y falleció la señora Moraima Siguel en 1979 hijo de Lorenzo Enrique y de María Rivera el que inscribe la defunción José Florencio Enrique Torres hijo de Martín Enrique con su primera esposa pasamos hijo de de este matrimonio de Martín Enrique con María Isabel Torres Marcelina del Carmen Enrique Torres Eduardo Enrique Torres Domitila Enrique Torres Martín Segundo Enrique Torres que es mi abuelo Lorenzo Enrique Torres Benigno Enrique Torres José Florencio Enrique Torres María Isabel Enrique Torres no queda ninguno vivo de ellos falleció el último de ellos Benigno Enrique hace un par de años muchas gracias José gracias Gabriel que está emparentado bueno ya lo sabíamos bueno yo conozco un poco la historia del trabajo que ha hecho Gabriel también porque hace un par de años me conectó me contactó él por el tema de la señora Melo de la María así que ahí anduve buscando un poco esos datos pero es un poco interesante ir descubriendo que al final bueno yo creo que a todos la genealogía nos pasa los nexos que nos vamos dando que tenemos entre todos hay bastante trabajo yo soy testigo de ello en lo que ha investigado Gabriel y todo lo que ha revisado y sé que hay otras partes que también han sido bien difíciles de ayer en el caso Lorenzo algunos datos de él de su segundo matrimonio y también de Francisco que también ese fue una tarea bastante larga cierto de hallar datos y poco lo que se ha encontrado una de las cosas curiosas que no recuerdo si se la conté a Gabriel alguna vez porque cuando él encontró el tema de la la defunción de la María Rivera si no mal recuerdo fue él me escribió un día muy temprano creo que después del primer año de pandemia me escribió muy temprano creo que me llegó un mensaje de la whatsapp a las 6 de la mañana contándome que desde el cementerio de Traguén al cual él había hecho una consulta le habían enviado la respuesta de que estaba ahí en el cementerio de Traguén sepultada la María Rivera y le mandaron la foto de la de la página y yo bueno sentí el teléfono lo miré y dije ah Gabriel después lo veo y seguí durmiendo que le llego como a las 6 de la mañana y después cuando me levanté y ya iba saliendo a la casa eran como las 8 y media miré de nuevo la imagen y veo el registro que me envió Gabriel leo lo que él me explica y y veo que en la en la imagen en la en el número 26 del del libro del de la página el número 26 la persona número 26 era su la María Rivera la que ella él buscaba y ahí decía que estaba sepultada en Traguén y y otros datos más y de ahí miro y el número 25 y esto fue lo que a mí me gozó dije las cosas siempre suceden por algo y están en cierto modo estamos conectados el número 25 era Aristide Estuardo mi tatarabuelo que había muerto un día antes que la María Rivera que buscaba Gabriel y yo llevaba 20.000 años buscando y no sabía dónde había fallecido y aparecía junto a la María Rivera que en este caso es tu tatarabuela si no mal recuerdo estaba la pequeña diferencia que tú encontraste y yo al final terminé descartando esa María Rivera porque no era no era justamente pero y eso bueno Gabriel me pidió en esa ocasión si podía ir al cementerio y buscar el registro y yo al día siguiente bueno era viernes creo que el lunes fui porque me comían las ganas de encontrar porque llevaba años buscando mi arístide su defunción y llegué allá y estábamos en pandemia porque la señora no me quería dejar entrar y yo me puse dos mascarillas y me eché me eché desinfectante y le dije pero déjeme entrar para ver el libro y pude entrar me tuve que sacar el libro porque si no recuerdan ustedes fue el libro que digitalizamos el primer libro que digitalizamos de trayendo después que pesaba 25 27 kilos ese libro era y lo tuve que sacar yo del estante ponerlo sobre la mesa la señora así como bien de lejos como si yo era una epidemia alejándose y encontré el registro y claro ahí me di cuenta que era el registro del cementerio no era de defunciones del hospital o de entierros en realidad era el registro del hospital de las personas que ingresaban al hospital y bueno por eso tenía el registro de la edad el día el día que ingresaban el día que salían la enfermedad que padecían y salía el nombre de los padres el domicilio salía mucha información que yo en algún momento ya la he comentado y ahí decía que él había fallecido pero no era que estaba sepultado en el cementerio no estaba ahí así que en cierto modo quedé en la misma pero ya por lo menos había algo que era cuando falleció y de la María Rivera igual la busqué y tampoco estaba porque al final era un registro del hospital no era del cementerio lo que sí el cementerio se hizo cargo de este libro y ellos lo conservaron gracias a Dios lo conservaron y al final tiene mucha información que ahora está digitalizada gracias a nuestra labor y al poco tiempo después supe que estaba que estaba este libro o sea que Aristide al final había fallecido siempre y bien al siguiente día que lo dieron de alta y lo trasladaron a Concepción donde fue sepultado así que al final el trabajo de Gabriel que en cierto modo yo también le brindé una ayuda también él me ayudó a mí a encontrar a mi ancestro y es bien interesante esta conexión es un lindo trabajo que ha hecho Gabriel sobre su familia Enrique y es importante ver y tomarlo como ejemplo las variantes que van teniendo los apellidos porque y no solamente el apellido en este caso Enrique Enrique Conache Sinache Manrique también que aparece por ahí porque a todos nos puede suceder y hay muchos apellidos que sirven en este este cambio y también esta variante del segundo apellido de la madre que al final el lago Zúñiga y el otro cuál era lago lago Zúñiga y había otro ella es Zúñiga Machuca pero le escribían le escribían lagos en otro le escribían Zúñiga y en uno y en uno salía Machuca claro es importante considerar estos cambios estas variantes porque uno tiene que tomarlos como ejemplo porque de repente uno puede andar buscando a alguien por ejemplo yo busco un Juan Vergara ahora que se casó con una Juana 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 o sea Josefa Lara y resulta que no la encuentro y que te consulté el otro día porque tú buscabas a los Vergara y resulta que encontré el matrimonio pero se ha recasado con Josefa Valdé claro ahora me di cuenta que la Josefa Valdé es hija natural entonces puede que después haya conocido el apellido del padre y se puso Lara puede haber sido pero hay muchos ejemplos también es cierto que Valdé a inicio del 1700 era un apellido compuesto claro Valdé de Lara sí y están los flores de Valdé en la zona de Querigüe entonces ahí podía estar o como Flores o como Valdé no sé un tema bien interesante bueno el 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 respondiendo respondiendo a la a la pregunta a la pregunta que por la que nace esta investigación es que en el fondo era ver de dónde viene el apellido de Enrique este lo planteé como estudio de caso no es generalizable de ningún punto de vista a lo mejor el apellido existe no me voy a quemar ahí lo que sí es cierto que en mi familia el apellido Enrique como tal no existe el apellido es Enrique sabemos de ya Francisco Javier cierto el fin de 1700 la zona de Rafael bautizando su hijo en Conuco era Enrique y de ahí empezó toda esta variable de apellidos como Enrique como tal y allí ¿por qué tanto? porque hay mucha teoría respecto al origen del apellido he escuchado que son portugueses José en uno de los donde subiste los afiches alguien decía que que se las daban de blasones y que tenían un poco menos que escudos que puede ser que lo haya puede ser que el apellido exista no sé si en Chile a lo mejor afuera pero mi familia es claramente un error una variación del apellido Enrique y por qué hice tanto hincapié en Enrique con H y en Enrique sin H porque en familias fundadoras de Chile lo abordan distinto abordan el apellido Enrique con H y abordan como si fuera una familia distinta el apellido Enrique sin H y también podemos ver aquí en las partidas que pudieron ver de los miembros de mi familia esos son algunos ejemplos he visto Enrique escrito sin H con doble R y sin Z ni sin esa al final como Enrique nada más en otro Enrique con H con S al final con Z al final se ha escrito de un montón de formas y sigue siendo la misma familia eso en el disculpa José en el chat hay una persona que está haciendo una consulta dice ella es Milka y consulta me gustaría saber si han encontrado antecedentes de una familia Enrique Morales Ramón y Mercedes casados alrededor de 1900 podría ser en Chillán es una rama familiar que no he podido encontrar a ver vamos vamos a echar una mirada rápida tengo tengo una pequeña base de datos Chillán no es una zona donde haya donde se haya sentado mi familia de hecho son de 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 Kirihue tal vez bueno en Kirihue hay otra zona hay otro trabajo Enrique que tengo allí que es que no tiene nada que ver con mi familia y que aparentemente no tiene nada que ver tampoco con ninguna de los trabajos de los Enrique que hay publicado con José también hemos estado trabajando eso y esa fue la línea que me llevó a los Vergara voy a ver si es que aquí en esta base de datos hay algún Enrique con Morales me dice Tengo a una María Fris Enrique casada con Pedro Morales esa es déjame ver del 1773 no es la que busco tengo aún Vergara no son solo esos dos el otro un Domingo Vergara alguien se está viendo borroso leonera Domingo Vergara con Juana Morales no no tengo matrimonios de Enrique con con Morales eso eso es todo lo que tengo de ellos de los Enrique Morales embautismo tampoco no vamos a ver las funciones y en de funciones tampoco lo que pasa es que Chilean no es una zona que yo haya investigado mi familia no está por ahí no sé alguna vez revisé esos archivos pero no pero no tengo a nadie en esa zona sorry creo Paz también quiere hacer dos consultas así que Paz te pregunto puede hacer la ¿cómo están? quería hacerle dos consultas cuando escuché decía una parte que decía ¿qué significa la doctrina de Quillón? ¿qué significa eso? porque cuando empezó dijo la doctrina de Quillón doctrina es una iglesia Quillón es una una parroquia un sector ah pero sí si te pasa si también tengo ancestro pero ¿en sí significa algo? solamente el nombre de la no no le llaman en lenguaje cierto eclesiástico los puros le colocan doctrina cuando pertenece a la parroquia a la parroquia ya ah ya y te quería hacer otra leyendo ahí nombraste que tenías un apellido Quirós sí mira lo que pasa pero tus Quirós porque yo también tengo ancestros Quirós los míos son de la Ligua no tienes como conexiones no no son de la Ligua no no los Quirós que tengo son de los Cid Quirós y esos son de Santa Juana de la zona de y el apellido León tus ancestros son León León es Moray Maseguiel León fue la segunda esposa de mi bisabuelo esa señora era de de alguna comuna de la novena región ah ya lo que pasa es que yo busco más principalmente en la zona de Colchagua que de una parte y la otra en la zona de de la quinta región que es la Ligua y en Conchagua buscando los archivos para roquear la casa de Santiago los leones están como muy hay muchos leones en esa parte el apellido León no leones José si Cristian Cristian tu león son de ahí o no de esa zona de Cristian Cofré son del norte los míos son Gamboa León los de Cristian son del norte son de La Serena Coquimbo por ahí esa era mi pregunta porque como mira yo creo sinceramente que mi esposo es pariente de José Melo porque comparten el apellido Rabelo entonces yo creo que en la zona de Colchagua no hay tanto Rabelo porque entonces estaba ahí un poquito entonces yo creo que mi esposo puede ser probablemente pariente de José Melo entonces y y quería contarte una diécnota es que yo con mi esposo su ancestro venimos de la misma zona sin saberlo los dos venimos de la misma zona de Pumanque hace poco mi esposo es de Jiménez y mi ancestro son los Suterlach con los conejos entonces fue como raro porque dice Cristian quizás lo más probable es que nuestro ancestro se hayan conocido es muy probable entonces como loco porque imagínate encontrarse acá en Santiago y ser como entonces al final como dijo el condenante José todo al final es como que todos pertenecen estamos unidos y tu tu león es un gambó a león son gambó a león y vivían en la zona por el león por el lado materno ¿lo tienes identificado? sí se llamaba Margarita Margarita león lo que pasa es que yo tengo una ancestra que son son mamás no salen papás esa es la león no ella le pusieron el nombre león pero la la parte de mi abuela materna es se llamaba león parrayese porque yo estoy haciendo un estudio de una familia león que son de cauquenes y después en cierto punto llegan a a colchagua pero después vuelven a a cauquenes mira que yo lo que tengo es que mi familia era león ellos tuvieron un tiempo en Peña Blanca pero ellos vienen más de el reto es un lugar pequeñito el reto queda acá cerca también cerca de Pumán que está todo cerca y Peña Blanca el reto la estrella es que mi ancestro andan por toda esa zona entonces cuando vea los archivos están en distintas iglesias los bautizos no están como no se movían harto por esa zona yo tengo unos león que estaban en cauquenes y después se vinieron se vinieron más al sur pero después no no pertenece a mi familia yo lo estoy haciendo porque soy hinchoso no me me llamó la atención algo y lo empecé a seguir y espero algún día también publicarlo tal vez junto con las líneas que está porque se mezclan con los vergaras entonces yo creo que al final vamos a hacer algo con Gabriela y con el tema de los vergaras me parece muy bien oye José muchas gracias bueno lo escribió Fernando Fernando Mujica ahí en el chat Fernando tú tienes me dices algún contacto con los Enrique de cauquenes sí cuéntame o sea tengo la la hola hola la buscando la la tátara abuela materna de mi señora porque el 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 bisabuelo era Juan Canales Enríquez ya que nacieron en Cañete y buscando a la a la a la señora Eusebia y salía que ella nació en Cauquenes y ahí encontré el registro autizo de ella los papás de ella eran Graciliano Enríquez y Mercedes Martínez Graciliano ¿De qué año es eso? Ella nació en 1850 no 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 tengo registro aquí tengo una base de datos grande de muchas zonas porque Barrio los Enrique en gran parte si quieres te puedo mandar la la hoja del bautismo tengo 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 del 1726 registro en no miento del 1672 tengo registro tengo registro en Cauquenes en la parroquia San Pedro de Cauquenes ahí del 1672 tengo registro de Enríquez ahí hasta el 1804 no avancé tan 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 encima como no tienes ningún graciliano ese nombre el nombre no es muy común digamos pero que tú me dices que es del 1850 entonces ahí me falta un trecho ese graciliano era de de Arauco o de de no 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 debe ser de de Cauquenes de Cauquenes pero después la señora se casó con con Canales que es el apellido el apellido materno de mi señora con este señor Canales y se fue y se se radicaron en Cañete de ahí nacieron y ahí 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 cómo se llama siguió la familia Canales Enríquez digamos Enríquez pero ellos pero ellos quedaron como Enríquez con H sí 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 se pasa que como pudiste ver que en mi familia hay de todo de hecho me ha costado me ha costado me ha costado mucho una vez que ya logré armarlo ubiqué a alguna gente en Facebook tienen Facebook muchos de ellos y les envié mensajes contándoles quién era oiga usted hija de tal persona y somos familia entonces claro nos descaron mucho yo soy Enrique ellos eran Enrique con H muchas veces me dejaron en visto y no me contestaron nada que ver además que también empiezan empiezan con qué quieren en el buscándose herencia claro ningún Enrique es con plata no nada los Vergara que estuve investigando tenían plata la María Vergara que era bis nieta de José Vergara José Vergara era hijo natural de de Gaspar Vergara de los Gaspar Vergara que están tratados en el libro de familia fundadora de Chile eso Vergara tenían plata los Enrique míos no tienen por ningún lado ofré Enrique Meletón pasaron en Chillán claro pero de Chillán tengo muy muy poco voy a revisar después si es que ahí tengo algún registro pero como les comenté yo no investigué esa zona no tengo familia en Chillán hice un barrio de por año a veces que alguno había migrado como para allá pero finalmente no encontré a nadie tengo aquí matrimonio bautismo y defunciones algunos registros de Chillán voy a ver si de 1870 no tengo 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 de 1770 tengo los registros más antiguos de 1719 a 1770 de Chillán y si alguien busca Enrique como por esos años cuando ya haya avanzado más en su investigación por ahí le puedo ayudar tengo mucho mucho Enrique de gran parte de la octava de la zona en Maule es interesante porque podemos después puedes dar algún tipo de contacto tuyo para que después personas que vean este video y que quieran y que tengan algún tipo de inquietud de Enrique Enrique que puedan contactar correo mi nombre Gabriel Enrique como está escrito ahí en la pantalla Gabriel Enrique arroba gmail punto com perfecto si alguien tiene alguna duda me puede escribir si tengo algún dato obviamente el juego colaborar aquí soledad hola también pregunta por la familia Enrique de Talagante si hay algún dato perdón son Miguel morales la verdad es que por lo menos hay alguien que nos parece a morra nariz lo digo inmediato tiene exactamente esa misma nariz nariz larga si vamos a ser familia por ahí entonces yo creo que hay algo por ahí pero más que mal dentro de lo que he revisado mi familia de origen en ese sentido por la línea de mi padre es de Talagante y después vivían en la independencia y estaban asociados por los morales como un colchado digamos cierto pero todo está en el Talagante yo estuve un poco parado en mi familia hay muchos mitos respecto a la familiaridad incluso con Don Camilo Enrique y he visto la foto de Don Camilo Enrique de algunos miembros de mi familia y tienen la misma cara es decir esa cara gitanada ahora yo viste que Don Camilo era un cura su hermano falleció soltero aunque solo que falleció soltero o sea puede haber tenido algún renuncio y sus hermanas también entonces la familia de Camilo Enrique la genealogía está publicada así que eso es relativamente fácil yo creo que eso es mita así que no me preocupa mucho pero por lo menos en la nariz nos parecemos eso te lo aseguro así es que algunos cercanías de ahora y con tanta migración por la familia Enrique es chida nada rápido son detallantes si encuentras algo feliz lo recibiré muy agradecido ok una consulta ¿dónde está la genealogía del Camilo Enrique en qué parte de ahí por favor Camilo Enrique es la que publicaron en la revista Estudio Histórico en la número 3 ya sí porque también como me encontró un pariente atrás como el examen de ADN me decía que igual por parte de los conejos que igual estaban emparentados con Camilo entonces como que a veces uno igual le cuesta como creer como que tenga eso en la número 3 dijo el artículo así que si me escribes dime el correo me escribes y yo te lo puedo enviar ya pues ok muchas gracias yo voy a responder algo a Milka que preguntó aquí por los Enrique de Chillán y que colocó aquí que Ramón Enríquez y Mercedes Morales no aparecen en el matrimonio de Chillán así que no eran de ahí no están ahí lo revisé desde 1850 a 1915 y no están oye Manuel Manuel Moreno te pregunta por los Bergaras o sea ahí tienes te pregunta por un Bergaras que tú andabas preguntando el otro día sí casado con la Josefa Lara sí esa es la que yo digo que es la Josefa Valdés yo creo que es que ella como era hijo era hija natural no no aparece el nombre del padre entonces yo creo que ella puede ser la misma además como bien lo dijiste el apellido podía haber estado compuesto para la época todavía así que puede ser no sé si era Valdés de Lara el apellido que había un apellido Valdés de Lara sí yo lo he visto como Flores de Valdés en Kirihue fines del 1700 pero sí es probable que haya habido un Valdés de Lara sí sí yo sé que hay porque este matrimonio que comenta ahí Manuel lo encontré ayer y justamente dice que se casa Juan Vergara con Josefa Valdés ella es hija natural entonces bueno haciéndola un poco tomando en cuenta la experiencia que uno tiene ya buscando y de repente se da cuenta que hay matrimonios que no sé se casa aparece la mujer con un apellido o el hombre incluso con un apellido y después aparecen con otro apellido los hijos porque ella en algún momento tomó el apellido paterno de hecho un tiempo atrás estuve buscando a una señora que se llamaba Teresa y aparecía se casó como Teresa sin apellido marido no recuerdo ahora el apellido pero era Arias ella él era Arias y ella aparecía como sin apellido y al primer hijo aparecía como apellido Toro el segundo hijo como Pérez el tercer hijo como Cisterna y después el cuarto hijo aparecía como Toro de nuevo el quinto Toro de nuevo y los otros también aparecían con otro apellido y después encontré la defunción de ella y ella aparecía como Toro Soto era un enredo de apellidos que tenía pero es difícil saber a qué se debió ese cambio muchas veces como era antes de 1800 se usaba también el usar apellidos de los abuelos o indistintivamente de la de la vocación usaban el apellido era un apellido de la familia pero uno no lo entiende ahora en la familia Vergara se dio a todo esto el estado de los hijos de Cristóbal de Cristóbal de Vergara Salvador de Vergara tomaban apellido de los abuelos de uno de sus hijos oye Juan Juan de Vergara casado con la José Falara de al parecer de Valdés encontraste allí el nombre de los papás de ese Vergara sí sí lo encontré ¿quién es? no lo tengo no lo encontré a lo mejor tengo registro más antiguo de de los Vergara tengo algo así que ahí si no encuentro de hecho de hecho lo encontré y bueno uno le pica el bicho esta cuestión entonces lo seguí buscando para atrás y encontré como dos generaciones más creo que avanzar avanzar sí pero deben ser de ahí si son de Cauquenes así que de hecho el Manuel buscaba también busca a los leones y al final en esos leones llegué a avanzar hasta Domingo León que era el más antiguo que nació como en 1698 y me costó encontrar al padre hasta que lo encontré porque el padre aparecía como como padrino o testigo del bautismo de su hijo pero no aparecía como padre y aparecía en varias partes y después encontré el testamento de él y ahí el domingo decía que su padre era Lázaro y hoy día encontré otro documento al respecto igual así que y ahí con eso se confirma que Lázaro era el papá y él era era León Vergara también así que eso bueno no sé si alguien tiene más consulta Jimena está sin silencio Jimena respecto a lo que estás diciendo a los apellidos me ha llamado la atención que dos personas en distintas ramas de su familia el día de hoy han cambiado los apellidos una de ellas porque tú se casa con González y ella es Moncayo el apellido Moncayo en Ecuador es como Alcurnia y se puso González Moncayo y su bebito que acaba de nacer tiene el apellido González Moncayo esa misma situación la vi en Serra en Perú de mi familia también de mi familia en que uno de ellos han puesto el Serra a continuación de su apellido para como darle más linaje a su apellido no sé cómo poder decirlo pero lo están haciendo hoy día esto que te estoy diciendo son dos personas de mi familia dos personas con las que me comunico que no tienen nada que ver la rama una es una rama política y otra es una rama mía y están poniendo los apellidos dobles o sea está habiendo una moda por eso lo menciono porque les podría interesar que se está dando eso y que lo están legalizando es decir hacen el trámite claro en algunos en algunos lugares puede estar permitido hacer eso como como apuntar un apellido al otro como hacerlo compuesto al final correcto pero resulta que todos salpicamos para todos los países bueno al menos yo tengo yo tengo todo el mundo afuera entonces ha sido relevante porque después el día de mañana ¿qué va a pasar con ese niño? va a ser González Moncayo lo mismo lo mismo que pasa ahora con el tema de la inversión del apellido materno-paterno sí a nosotros es una tarea horrible los vergaras los que están investigando los vergaras tengo allí a Pedro Vergara con Elena Silva unos vergaras que estuvieron al parecer en Causquenes pero que eran de Santiago así que si alguien tiene por allí a los vergaras de Santiago ahí tengo otra línea que estoy desarrollando no es la no es la que está siguiendo yo creo José no 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 es esa Pedro Vergara Silva y casado con María Núñez Banquera casaron en Santiago en 1712 por allá voy yo voy en 1770 si no me equivoco con ellos pero está documentado están las partidas costado conseguirlas pero están estos se casaron en el Sagrario en Santiago es la parroquia más antigua bueno no sé si alguien tiene algún otro comentario de momento agradecer a a Gabriel por esta charla creo que tiene varias más preparadas ya para irnos compartiendo muy buen tema interesante y conociendo un poco la familia y también el trabajo que vienen realizando tantas personas desde una perspectiva tal vez no académica sino desde un punto de vista de interés familiar simplemente porque aquí todos somos en cierto modo aprendices en lo que es investigación genealógica y es interesante compartir las experiencias de cada uno porque al final terminamos aprendiendo de cada detalle que muchas veces uno se va encontrando y uno va averiguando cosas y cayéndose también por razón de repente seguimos en línea equivocada y de repente chocamos con la correcta y pero esto nos enseña a todos cómo seguir y cómo avanzar y y también un poco ir sabiendo y conociendo los las conexiones que podemos tener en el tiempo sin saber eh al final todos terminamos siendo parientes y así va a ser es de seguro así que muchas gracias Gabriel por tu tiempo y muchas gracias a todos también por haber compartido este este tiempo con nosotros y bueno los dejamos invitados para la próxima charla que daremos en el mes de abril así que muchas gracias que esté muy bien muchas gracias igual a ustedes que so 2 2 2 2 3 2 3 Gracias.